¿Milita usted en algún partido político? No, no milito en ningún partido político. ¿Militó? Milité en un partido político. No milité, fui simpatizante en un partido político hace 20 años. ¿Y por qué referí mi actividad pública? Porque si usted puede notar en mi hoja de vida, desde el 1994 estoy vinculado a actividades que no me permiten hacer actividades político-partidistas, que es lo que dice la Constitución en el artículo 151. Dice de manera expresa, mientras el juez ocupa su función, no puede militar hacer actividades político-partidistas. Mientras ocupa su función, yo reto a cualquiera que me muestre una foto, alguna evidencia donde yo esté participando en una actividad de carácter político-partidista en los últimos 20 años. No, no, en el padrón del Partido de la Liberación Dominicana, usted permanece como militante. Debería solicitar... Nosotros lo solicitamos en su momento. Probablemente el Partido de la Liberación no ha actualizado su padrón. Pero déjeme aclararle algo a Paliza. En el padrón del PLD tuve a encontrar, Paliza, gente que está en tu partido, que militan en tu partido en el día de hoy, y muchísimas personas que han fallecido. Porque esos padrón no sirven. Porque esos padrón no se han limpiado. Por eso gente como el magistrado aparece en ese padrón cuando tienen ya cantidad de años que no militan políticamente. Si es que figura, ¿por qué no se lo demostró? Sí. En el febrero, la cosa como es. Bueno, ya ustedes saben, ustedes lo vieron. Juzguen ustedes lo que pasó ahí con ese tema, evidentemente. Vamos a ver algo de lo que... Bueno, hay mucha gente que comentó de esto porque el presidente sí reaccionó. En este caso no lo hizo en el de Miriam, pero aquí sí reaccionó. El presidente habló, participó, dijo otra cosa. Vamos a ver un poquitito nada más, porque por el tiempo no creo que alcance a todo. De lo que dijo el juez Moscoso Segarra por su decisión de archivar el caso de Félix Bautista. Decisión en la que tanto él como François se hicieron lo mismo y Miriam Germán votó en contra de ese archivo. En el año 2014, siguiendo el hilo de las preguntas, en el año 2014 usted fue designado para conocer el sometimiento del senador Félix Bautista. Así es. En su oportunidad usted rechazó la acusación representada por el Procurador General de la República con un no al lugar frente a esa acusación. ¿Nos pudiera referir el caso en que pasó usted o sustentó ese fallo que fue en su momento bastante cuestionado? Sí, muy bien. Mire, la Constitución establece en el artículo 151 y en el, me parece, el Código Penal en el artículo 5 que los jueces son independientes de todos los poderes públicos, entiéndase, ejecutivos, legislativos y de poderes, esos poderes fácticos, también de poderes externos. Además, el reglamento que ustedes elaboraron y aprobaron en su artículo 4 establece que el juez podría negarse a referirse a algún tema que haya conocido de carácter judicial o que esté conociendo. Sin embargo, usted me ha dado una oportunidad de oro, una oportunidad que hace cuatro años yo no había tenido. Y es explicar de forma sucinta porque, déjeme decirle, ese auto tiene 622 páginas. Yo podría pedirle al Presidente de la República, Presidente de este Consejo, que me dé dos horas para explicar esto, pero yo sé que esto no es posible, para explicar los argumentos jurídicos y conociendo lo estricto que es el Presidente con el tiempo, no me va a ser concedido. Yo voy a tratar de hacerlo sucintamente en el tiempo que me resta. Y quisiera señalar lo siguiente. La justicia no puede pretender ser popular. Porque, siendo popular, trata de buscar el apoyo de la mayoría, la opinión de la mayoría. Y la opinión de la mayoría varía de acuerdo a las circunstancias. Entonces, el juez se vería en esas mismas circunstancias, variando de acuerdo a lo que plantea la mayoría. El juez no puede pensar, al momento de tomar una decisión, de buscar el aplauso de la mayoría, porque se convertiría en un bebeto judicial, como hay muchos, que piensan que desde la justicia o desde el Ministerio Público pueden llegar a ser Presidentes de la República. Y esa no es la función del juez ni del Ministerio Público. La función es actuar apegada a la Constitución, a la ley y a los tratados internacionales. Bueno, mañana seguimos escuchando, falta poquito, pero bueno, creo que lo vital ha dicho él refiriéndose a la visión que hay. Uno, yo les pido a ustedes que lo analicen y de hecho voy a poner una etiqueta en mi cuenta de Instagram y la leo mañana. Y pudiésemos hacer que en redes sociales ustedes me escriban para saber su opinión. ¿Qué ustedes piensan de esto? En definitiva, estamos hablando de que los casos más relevantes, más significativos de corrupción de la cosa pública, de gente que se sabe, se enriqueció y que tiene muchísimo dinero que no podría justificar, no es que le declaren inocente, es que no se juzguen los casos, que no llegan por las razones que sean. Pero es como si el sistema estuviese hecho, el sistema en su totalidad estuviese hecho para que eso pase, para que la justicia sea solo un asunto del ministeroso. Como decía Casaldáliga, creo que era, que la justicia es como las serpientes, que solo muerde a los descalzos. Estos jueces estaban hablando ahí en razón de que lo están evaluando para ver si se quedan como miembros de la Suprema Corte de Justicia. Todo el mundo dice que es muy probable. Los que no se quedarían, también pudieron sentirlo cuando fueron evaluados. Hay que verlos, yo les sugiero a ustedes que en el canal de YouTube están, tanto la participación de Fransotto como la participación de Moscoso Segarra de manera íntegra y que ustedes los vean. Porque es importante escucharlos, no todo el tiempo uno tiene la posibilidad de escucharles explicando por qué toman las decisiones. Mañana nos encontramos de nuevo aquí, estaremos a partir de las 11 de la mañana. Muchísimas gracias, recuerden compartir el contenido. Hasta mañana.